Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas, y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Saludos y bienvenidos a otra programación. Quiero dejarles saber ante todo que ustedes son importantes para Dios y para nosotros aquí en Compartiendo la Visión y Bienestar Único. Hoy queremos compartirles que estamos sumamente agradecidos por la sintonía que tienen a través de www.ovmradio.com y a través de OVM Radio y OVM TV por los canales de YouTube. Y aquí está conmigo nada más y nada menos que Claudia Muñoz de Bienestar Único. Bienvenido, bienvenida Claudita. Gracias Elaine. La verdad es un placer trabajar con Elaine. Ha sido la verdad una tremenda, un tremendo desafío, créanme, y poder compartir con ustedes cada semana y traerles la información de nutrición, de salud para sus vidas. Ha sido de verdad un tremendo challenge, una tremenda oportunidad para mostrar a veces lo que uno no sabe. Dios ha sido muy bueno, el solo poder cada vez llegar a ustedes con una nueva información. Hay muchas cosas que indagar, hay muchas cosas que ustedes tienen que saber que son buenas para su salud. Y a nosotros nos interesa mucho con Elaine de poderles traer esta información para que su familia, no solamente ustedes individualmente, sino que su familia sean bendecidas con esto que nosotros estamos trayendo en Bienestar Único. Yo les agradezco también a todos ustedes por estarnos sintonizando, por estar viéndonos y por estar con nosotros cada vez en cada programa. De verdad, de todo corazón, muchas gracias y cada vez queremos hacerlo mejor para ustedes y traerles, como les digo, una información que les va a ayudar a ustedes, a su familia y a las futuras generaciones. Porque estamos queriendo que cada uno pueda darse cuenta que lo que aprendemos y aprendemos bien y se nos está dando la información, lo podemos pasar a los que son nuestros y a los que amamos. Así es, Claudia. Y Claudita trae una información vital para nuestra salud semanalmente. Y la verdad que estoy muy agradecida con Dios y por la vida de Claudia porque cada semana descubrimos cosas que en muchos de los casos hacemos diariamente y no nos damos cuenta que muchos de esos alimentos que nosotros pues ajuntamos y hacemos como almuerzo, cena, hasta el desayuno y nos provee un daño. Exactamente. Y Dios quiere que nosotros tengamos una buena salud para nosotros poder lograr todo lo que Dios tiene para nosotros. Que es el llamado y el propósito, ¿verdad, Claudia? Claro que sí. Dios tiene un propósito con cada persona. Y que nosotros podamos traer una información para que ustedes puedan estar bien. Porque definitivamente que la salud es algo que es un divino tesoro. Dios nos ha hecho únicos para que podamos hacer cosas que solamente nosotros vamos a poder hacer tanto en la vida de nuestros seres queridos como en el reino de Dios. Así es. Dios hizo al ser humano con la necesidad de sentirse importante y con la necesidad de un propósito duradero en la vida. Y la salud es primordial porque este es el cuerpo donde nosotros vamos y venimos y transitamos a través del planeta Tierra. Y tenemos que entender que es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos una responsabilidad con el cuerpo para mantenerlo en buen estado y en buena salud. Pero sabemos muy bien que la necesidad por sí mismo no la podemos suplir. Necesitamos la necesidad suprema que solo la puede llenar Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos levanta para que nosotros podamos ejercer lo que Dios anhela, el corazón del Padre. Y a través de la salud, teniendo buena salud, un buen estado corporal, podemos todos los días levantarnos y poder hacer todo lo que tenemos para el día. Que día a día nos va llevando hacia el propósito y hacia el destino que Dios ha preparado para nosotros. Y en todas las edades. Así es. El problema que hemos sido muy atacados y yo lo traigo a colación esto, que todo el tiempo estamos con que la dieta, que hay que adelgazar, que hay que estar más delgado, que hay que estar viendo lo físico. Claro, lo físico es importante, pero más importante es su salud. Usted tiene que bajar de peso porque el sobrepeso le está echando a perder su salud. Pero a la misma vez hay que estar conscientes de que no es que nos veamos bien, sino que es que estemos bien. Se puede sobrepasar cierto peso, Pero si nosotros ayudamos a nuestro cuerpo a comer bien, a alimentarnos correctamente, vamos a poder hacer muchas más cosas y sin tener que estar llegando a los medicamentos, ni tampoco a pastillas raras, ni a cosas que en el fondo, al final, nos traen una consecuencia. Efectivamente, está la palabra de Dios y están las herramientas a través de las comunicaciones como nosotros estamos usando hoy en día, ya que Dios nos ha levantado para poderles traerle a ustedes toda la comunicación a través de la palabra y a través del conocimiento que Dios nos da la oportunidad de poseer. Pero hay que dar por gracia lo que por gracia uno recibe. Y aquí en la palabra nos dicen, 1 Corintios 12, 7, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todo el cuerpo. Y eso es lo que estamos transmitiendo en el día de hoy. También exhortándolos a ustedes, a cada uno, también a levantarse como poderosos gigantes, a hacer las cosas de las cuales Dios te ha puesto en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo a ser. Queremos exhortarte en el día de hoy. Dios provee a cada creyente la oportunidad para servirle de acuerdo con el plan de Dios. ¿Cómo conocemos el plan de Dios? Bueno, a través de la palabra. Tenemos que indagar en la palabra. Y ahí Dios nos va llevando día a día y paso a paso. Y nos sube de nivel en nivel, de gloria en gloria. Mientras más nosotros entramos en la palabra y en el conocimiento de lo que Dios quiere para cada creyente, para cada persona, es que vamos a entender el plan y el propósito de nuestras vidas. Porque en realidad ya está en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces el enemigo trae temor, trae tantas inseguridades y piensan que no pueden hacer las cosas porque no las pueden ver con los ojos. Pero es que Dios no opera así. Dios opera de una forma de que solamente tienes que creerle a Él. Y claro, ser responsable de las cosas que hacemos. Y caminar de una forma justa y en justicia. Y Dios está contigo, estará contigo y cumplirá todas las promesas de las cuales en su libro, la Santa Biblia proclama. Así es. Yo digo, cada persona que se desafía a sí misma de poder tener la sabiduría que Dios da. Dios es un ser supremo, todos lo sabemos, pero es un Dios cercano. Él quiere estar en los detalles de nuestra vida. Él quiere que nosotros lo conozcamos como realmente Él es. Y Él es bueno. Tenemos un Dios maravilloso que quiere que cada uno de nosotros sea feliz en esta tierra. pueda cumplir un propósito tan maravilloso como pasar por aquí y amar. Amarse a sí mismo y amar a su semejanza. Nosotros tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a amar. Y este libro es un desafío para nosotros porque el Señor lo hizo. Él nos amó hasta la muerte de Cruz. Y por eso mismo, por esa bendita muerte que es duro, tener que pensar que Él tuvo que hacer eso para que nosotros pudiéramos entender cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Ese amor que no deja de ser y que nos acompañará hasta el final del mundo, como lo dice, porque Él nunca dejará de estar con nosotros. Por eso el Espíritu Santo, del cual mi hermana hablaba aquí en Corintio, Nosotros como Cuerpo de Cristo necesitamos aprender a amarnos, a edificarnos unos a otros, a que el Cuerpo de Cristo sea lo que es uno. Nuestro servicio, Claudita, así es, para el Señor se considera o se compara como una carrera, como cualquier carrera ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender día a día a introducirnos a la palabra, porque también nosotros tenemos una función, hay una parte que nosotros tenemos que desarrollar. Y esa palabra de la cual estás leyendo y estás entrando en tus sentidos, en tus pensamientos, en todo tu ser, la tienes que practicar a diario. Cuando nosotros, en la experiencia mía, un poquito, un testimonio, cuando yo comencé yo le dije al Señor, bueno, ¿y cómo hago las cosas? ¿Cómo es que las cosas van a transcurrir? Y es que esas preguntas el Señor me dice, no las hagas, simple y llanamente camina, camina confiada, camina que yo soy el que voy a poner en ti todo lo que tú necesitas para poder hacer la voluntad mía, que es, en estos momentos, nos tiene aquí como conductoras de estos programas, pero es por la plena razón de que es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y lo que queremos es, pues, inyectarlos a ustedes para que también sean exhortados a también seguir la carrera que Dios ha puesto en tus manos. No sé cuál sea, pero que sigas adelante y que no te preocupes por lo que ha de venir. Dios se encarga de eso. Simple y llanamente camina cada día y sigue adelante. Levántate como un poderoso gigante y proclama la cruz en todo momento. Y vas a ver que tu vida va a cambiar rotundamente y te vas a ver en cierta posición en tu vida y vas a decir, wow, mira hasta donde Dios me ha traído. Gloria a Dios. Así es. ¿Verdad? La vida. Así es. Como Elaine estaba comentando, yo también, el poder estar aquí delante de ustedes ha sido de verdad una decisión que me ha puesto el Señor en el corazón. Porque yo nunca me imaginé que iba a ser algo así. Pero veo que es un privilegio poder llegar a tantos de ustedes que en el amor que Dios les tiene a cada uno y nos tiene a cada uno poder llegar con esta información, poder llegarles a ustedes y decirles que Dios los ama y que son únicos y preciosos para Él y que cada uno de nosotros tiene una función muy específica. Pero la palabra se vive. Dios es vida. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos caminar en esa vida, caminar la vida que Dios nos ha dado. Estamos en esta tierra para que la gente, para que los que no conocen al Señor, para aquellos que no han tenido una relación con el Señor, puedan venir a Él. Y el amor que en el principio se manifestó con los hermanos en el primer tiempo, se manifieste ahora. El amor de Dios es real. Y Él nos ayuda cada día a ser mejores, a ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, pero más que todo a amarnos con un amor real, íntegro, lleno de transparencia. Y eso es lo que queremos que ustedes también sientan. Esa transparencia que nosotros queremos que ustedes vean que el amor que les tenemos es porque Dios los ama. Y queremos darle esta información y llegar a ustedes con la palabra y con las cosas que son cotidianas, pero que nosotros tenemos que tenerlas para poder estar mejor. Así es, Cladita. Y en Hebreos 12, uno nos dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y queremos, antes de despedirnos, exhortarlos a que actualmente dejarles una tareita. Que es que sigan adelante, fortaleciéndose en la palabra, ¿verdad? Y que estén en la buena nutrición, para que el cuerpo nos pueda llevar a todas partes y no nos sentamos cansados, agotados. Y que el enemigo no tenga una oportunidad de traernos una enfermedad por algún descuido de nosotros al comer. Eso es muy importante. La nutrición, la palabra de Dios, porque hay que nutrir el alma, bueno, sobre todo el espíritu, que es primero, el alma y el cuerpo, que es nuestro vehículo. Es el que nos lleva y nos trae. Como dice mi hermana, así es, como somos tres, somos espíritu, alma y cuerpo, hagamos nuestra tarea. Seamos responsables con lo que Dios nos ha dado. Somos preciosos. Dios nos hizo únicos para que podamos hacer cosas únicas en esta tierra y podamos cumplir un propósito maravilloso que Dios se ha propuesto en cada una de nuestras vidas. Los invitamos a que sigan cuidándose, sigan escuchándonos y sigan viendo cada cosa que nosotros les traemos para su bien, para su bienestar, para su salud y para que puedan cumplir un propósito maravilloso que Dios ha puesto en cada una. Y ahora, sin más demora, seguimos con el segmento Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Gracias. Los veo con los alimentos que sí vamos a comer. Compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, bienvenidos a todos otra vez. Qué gusto de tenerlos en el programa y de saber que están poniendo atención a estos muy buenos consejos que les estoy trayendo para su salud. Este es Bienestar Único y aquí su servidora Claudia Muñoz. Estamos hablando de la combinación de alimentos. Lo que no debemos hacer. Pero ahora quise traerles algo que sí debemos hacer. La combinación que debemos hacer en nuestros alimentos. Creo que es bueno siempre traer el balance a las cosas. Y eso es bueno para cada uno de nosotros. El balance. Por eso es necesario y es importante que tomen en cuenta que, como les decía, la alimentación y la nutrición comienzan en nuestra misma boca. Al combinar, al echar un alimento o el solo hecho de que usted vaya con la cuchara o el tenedor a su boca, inmediatamente el cerebro va a estar mandando señales para decirle a su cuerpo que empiece a usar los jugos gástricos y las enzimas que vamos a necesitar para esos alimentos que vamos a ingerir. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que todo nuestro cuerpo está unido. Asimismo, nosotros tenemos que actuar con nuestro cuerpo unidos para que podamos tener una buena salud. Bueno, voy directamente al tema de lo que es la combinación correcta de estos alimentos. Vamos a hablar de los beneficios que tiene esto. Una buena combinación de alimentos nos ayudará a sentirnos bien y a mejorar nuestra salud. Que es lo que yo estoy queriendo con todo mi corazón que ustedes que están escuchando y que están viendo puedan hacer con sus vidas. En general, también evita que necesitamos tomar medicamentos o otra cosa importante. Porque muchas veces nosotros cuando comemos tenemos que correr a un Alka-Seltzer o tenemos que correr a unas pastillas para que nos quiten la acidez o cosas que en realidad no necesitamos nuestro cuerpo si nosotros hacemos la tarea de alimentarnos correctamente. Para evitar que los alimentos fermenten en nuestro intestino, vamos a reducir la sensación de hinchazón, los dolores de estómago y los gases si nosotros hacemos la correcta combinación de alimentos. También, al hacer más eficiente la digestión, tendremos menos acidez estomacal. También, absorberemos mejor todos los nutrientes, por lo que nuestro cuerpo no se tendrá que esforzar tanto para que nuestro sistema inmunológico haga y esté mejor nutrido. Haga su trabajo y esté mejor nutrido. Nos sentiremos con más energía, nos sentiremos más jóvenes, muy importante. Y evitar la mala digestión, también evitaremos las toxinas que se producen por esta mala combinación. Controlaremos nuestro peso, algo también muy importante, ya que los alimentos adecuados combinados se asimilan y metabolizan mejor, reduciendo la probabilidad de almacenar gases innecesarios. Como les digo, cada vez que nosotros hacemos combinación, nuestro cuerpo lo que está haciendo es un trabajo y nosotros necesitamos ayudarle al cuerpo a que haga un buen trabajo. Hay siete claves que vamos a poner a su disposición para combinar la mejor combinación de los alimentos. Esto es equilibrar los alimentos con un 80% de alcalinos, o sea, alimentos que manifiestan esto, y un 20% de alimentos ácidos. Esto se consigue combinando, comiendo, perdón, mucha fruta y verdura. Privilegiado las proteínas vegetales y cereales integrales y consumir mucha menos carne, pescado, queso y huevos. Como les digo, todo esto tiene que ser una combinación que nos pueda servir para mantener el balance. La primera regla, equilibrar los alimentos alcalinos y los ácidos, lo que yo les acabo de decir, o sea, un 80% de alcalino y un 20% de alimentos ácidos. Segundo, no mezclar alimentos ácidos con carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? La combinación de ácidos y almidón es muy rara en la naturaleza. Los ácidos de la fruta no solo dificultan la digestión de los hidratos de carbono, sino también favorecen su fermentación. La mayoría de las frutas ácidas, o sea, naranja, mandarina, pomelo, piña, liberan su contenido en fructuosa rápidamente y necesitan poca digestión si se consumen solas. Sin embargo, inhiben la digestión de los hidratos de carbono. Los tomates no deben combinarse con alimentos ricos en almidón. O sea, tomates no podemos combinarlos con las patatas, o sea, las papas, con maíz, con arroz. Se pueden comer con verduras y alimentos grasos. Los tomates son ricos en ácido cítrico y oxálico, las sales. Dichos ácidos impiden la digestión de los almidones. Cuando se sufre de acidez de estómago, se debe evitar la ingestión de alimentos ricos en almidón porque fermentan en el intestino e intoxican el organismo. El arroz con tomate no son una buena combinación. Créanme. Yo les digo, estamos aprendiendo todos. Yo cuando escuchaba estas cosas y estaba leyéndolas también, yo les digo, me quedé sorprendida porque yo he combinado muchas veces eso y no me he dado cuenta que después de eso me ha producido acidez o he tenido el estómago pesado o con gases. Comer los alimentos de fermentación rápida, como las frutas, es mejor comerlas en ayunas o entre las comidas al menos 30 minutos antes de consumir otro alimento. Muchas frutas fermentan rápidamente como las ciruelas, los mangos, las papayas, las fresas, las sandías y los melones y éstas deben comerse sin ser mezcladas con otros alimentos. Bueno, como ustedes ven, nos estamos quedando en la regla número 2 y les voy a seguir conversando las otras reglas en el próximo programa. Les agradezco mucho su atención y quiero seguir compartiendo y ser parte de una nutrición y de vida para sus vidas. Esta es Claudia en Bienestar Único, como siempre, con Cayani, que es un aporte a su salud, un aporte a su alimentación y no deje de visitar la página web www.uniquewellness.cayani.net o llamarme al 305-582-2014, ahí estoy para servirle y para contestar cualquier pregunta que usted tenga. Gracias por todo y que tengan una muy buena salud. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Amigos, muchas gracias nuevamente por sintonizar. Estamos sumamente agradecidas porque el programa ha levantado en sintonía. Tenemos cada semana más personas que se unen a ver el programa a través de los nuevos canales de YouTube y a través de ovmradio.com. Así que estamos bien agradecidas con Dios y con todos ustedes y no dejo decirlo y no dejaré decirlo también porque el agradecimiento tiene que ser, ¿verdad?, todo el tiempo porque sin ustedes no podemos realizar realmente este programa y lo hacemos con tanto amor y con tanta pasión para traerles cada semana más y más información. Así que también queremos escuchar de ustedes. Nos pueden contactar a través de las redes sociales. Estamos aquí para servirles y también para orar por ustedes. Claudita. Bueno, yo también una vez más agradecerles a todos y cada uno porque de verdad si no fuera por ustedes también nosotros no podríamos estar haciendo esto con tanto cariño porque sabemos que estamos teniendo respuestas de parte de ustedes y a la misma vez sabiendo que esto los está ayudando, que es el deseo de todo nuestro corazón de que ustedes se sientan únicos y preciosos como Dios lo dice. Así es, Claudita, y también no dejo de decir que estoy agradecida con todos los países del mundo porque esto sale por todo el mundo, por todo el planeta Tierra. Tenemos hasta personas que nos escuchan diariamente en Germany, Colombia, hasta Cuba, muchos países. Creo que estuviera aquí un buen ratico despidiéndome, diciendo todos los países pero muy agradecida. Esos son algunos de los que mencioné de tantos que hay. Muy agradecida. Estamos con Dios y con todos ustedes nuevamente. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilene Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión www.ovmradio.com Compartiendo la visión